Hola que tal mi nombre es Mauricio Treviño y el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante controversial que es el tema de la seguridad en este caso enfocado hacia motociclismo pero bueno se puede aplicar en este distintas situaciones como por ejemplo pues si manejas un coche, es más si caminas por la calle o sea el tema de seguridad tiene que aplicarse para todo el mundo y en este momento vamos a ver dos temas que son muy importantes si decides salir a carretera o si decides salir a ciudad tener este tipo de situaciones en tu motocicleta yo sé que generalmente tenemos pequeños espacios para poder guardar cosas pero bueno el chiste es intentar guardar lo que necesitamos en el espacio menos o más reducido y en este caso vamos a hablar de dos cosas importantes en este caso la primera es traer un botiquín de primeros auxilios eso es importantísimo en dado caso de usarlo para nosotros o nuestros acompañantes como también para usarlo en personas externas a nosotros y el siguiente caso es el aspecto de herramientas el aspecto de herramientas ya que nos podemos quedar en cualquier zona tirados no no tenemos llanta refacción no tenemos nada que nos apoye más que un una grúa no entonces en este caso vamos a hablar de estos dos tipos de situaciones para para pues salvaguardar nuestra integridad y entonces vamos a hablar ahorita en un momento listo y aquí tenemos lo que es el el botiquín este botiquín me lo vendió a una persona que también se dedica a hacer vídeos en youtube por si lo quieren contactar pero bueno este es el caso es mostrar qué es lo que tiene si si se fijan pues es un es una especie de mochilita pues bastante pequeña yo creo que si nos caben cualquier este en cualquier motocicleta vamos a ver qué trae lo abrimos y aquí pues bueno tenemos varias situaciones no tenemos aquí botellitas por ejemplo agua inyectable para lavar heridas de hecho aquí dice para qué es cada cosa agua inyectable tenemos lo que son los lo que son pastillas estas pastillitas tú las mojas y se convierten en toallas no esto es bastante eficiente para cualquier situación que se quiera o que se requiera para limpiar las manos etcétera y se hacen gigantes nuestras con cualquier agua ya ya las se hacen grandes tenemos unas tijeras que estas son de uso totalmente médico esto es para cortar cualquier situación de pues de tela aquí se ven y una pequeña linterna que también es bastante pues bastante útil no para para cualquier situación tenemos lo que son cotonetes aquí dice cotonetes aplicadores con punta de algodón es lo padre de este botiquín es que te va explicando qué es y para qué sirve no aquí tenemos polvo de sulfate a sol que dice que es cicatrizante y antibacteriano tenemos bandas hipoalergénicas que son curitas esto sirve para cualquier cortadura o raspadura aquí tenemos un teraflú esto te sirve si te da un poco de gripa y resfriado pues también te puede servir para destapar las las fosas nasales esto te baja la gripa de este lado tenemos solutina esto es como este lágrimas artificiales no esto es como lubricante para para la cuestión de los ojos entonces es bastante bastante útil nosotros los motociclistas en los se nos resecan los ojos tenemos aquí también algodón esta algodón absorbente este también es bastante útil para pues para lo que se requiera no tenemos una jeringuita por si por si tú le sabes acá las inyecciones también te puede servir y también o sea también para la cuestión de motociclismo pues te puede servir para cualquier fluido este de administrarlo la moto como por ejemplo aceite de transmisión y toda esta situación tenemos guantes estos guantes son este de látex esto también te sirve pues para tratar cualquier herida no para que no no infectes nada de la zona tenemos un termómetro un termómetro aquí pues yo creo que está más decir para qué sirve pero un termómetro tenemos un abatelenguas también este también te sirve para otras situaciones ajenas a la medicina entonces esto también es aplicable para para cualquier situación vamos a abrir la persianita esta que viene en medio que está bastante interesante y lo primero que vemos pues mira es una bolsita dentro de esta bolsita vienen bastantes situaciones bueno primero lo importante este más que para su uso que ya todos conocemos lo que estaba viendo es que también te sirve como como torniquete para heridas o para otras situaciones hasta guantes por ejemplo te pueden servir entonces este es bastante útil tenemos este es un antidiarréico next steps es este igual para molestias de gripa y toda esta situación advil max que es ibuprofeno este es de 400 miligramos para el dolor de cabeza y todo esto aquí tenemos pastillitas que es sublingual y sorrib este sí no sé para qué sirve y es más no dice para qué es pero es cosa de investigarlo aquí también lo que tenemos es una cinta esta cinta es de micropor esta sirve para las gazas y otras cosas aquí tenemos un labello también este labello también es bastante importante nosotros como motociclistas se nos parten los labios entonces esto está bastante bueno un protector de labios tenemos buscapina para este malestar estomacal e intestinal quetorolaco sublingual este también es para los dolores tenemos el internacionalmente conocido pepto bismol para la acidez y malestar estomacal aquí tenemos un botecito esto es es voltaren emulgel esto también es para dolor e inflamación muscular esto también es bastante bueno aquí tenemos relajante muscular esto rovax gold se llama aquí tenemos unas píldoritas mágicas omeprazole esto es para gastritis agruras e indigestión igual el internacionalmente conocido al caselcer que también es para la indigestión acidez y toda esta situación aquí tenemos sin col esto es para acetamol bueno esto es para cólicos menstruales ya que pues generalmente viajamos con nuestras novias entonces no está de más aquí en esta en este botecito tenemos para quemaduras sulfa adicina este es para las quemaduras aquí tenemos más pastillitas esta es para migraña que es para acetamol más cafeína más ácido acetil salicílico esta es dramamine esto es para el mareo para las náuseas para el vómito y en esta bolsita tenemos aspirinas de 500 miligramos esto también nos sirve para el dolor de cabeza entre otras cosas vamos a ver qué tiene de este lado de este lado pues lo que encontramos es un vendaje una venda más o menos como de 10 centímetros que esto también es bastante útil para pues torceduras no es venda elástica de hecho es de 7 centímetros ahí dice luego tenemos varias botellitas esta dice agua oxigenada esto también para lavar las heridas es bastante útil tenemos yodo esta también es una solución antiséptica para la cuestión de limpiar heridas esta también es bastante conocida aquí tenemos un botecito que está hasta aislado enjuague ocular ah ya es para si se te mete una piedrita al ojo o algo así pues ahí está el asunto no para lavar te la hasta viene con su botecito para que ahí la eches este también es caladril me recuerda mis tiempos de varicela esto es para piquetes de insectos comezones y todo esto este es bastante bueno y del otro lado tenemos esta solución que es alcohol este si es ya conocido no se lo vayan a tomar pero si este es alcohol y lo más coqueto es que esta bolsita está bastante chiquita y es impermeable entonces está bastante útil para la cuestión de motociclismo entonces ya ya sabrán si se lo hacen ustedes o se lo compran a él al parecer yo lo fui el último que lo compré y ya no va a sacar más producción pero no estaría de más que se pusieran en contacto con él ahorita que estaba guardando no me había dado cuenta que pues me salió una sorpresita no en una de estas bolsitas y de este lado lo que encontramos es una toalla femenina esto también era lo que estaba leyendo que sirve además de su uso que ya todos conocemos para para detener el sangrado ya que esto absorbe bastante bien entonces si tienes una hemorragia un sangrado te pones esto y te lo detiene y del otro lado y lo que se me hacía raro que no viniera son pues este gasas gasas esto también nos sirve para cualquier situación de este pues de una herida taparla y cauterizarla pues como vieron el botiquín está bastante completo si no no es necesario que lo compren con o como yo lo hice con un este es un vídeo blogger en este caso yo les estoy dando la pauta para que ustedes vean qué es lo que contiene está diseñado especialmente para motociclistas entonces este pues nos puede servir a cualquiera entonces ustedes si gustan pueden agarrarse una mochilita o algo así y ir juntando todas las situaciones que les dije porque tarde o temprano nos va a funcionar en dado caso que nos pase algo que no es lo que deseamos pero pues estamos expensas del camino de otras personas y de muchas situaciones entonces les recomiendo que junten y que se basen en lo que yo les estoy diciendo para poder crear su propio botiquín es muy sencillo a lo mejor le sirve para varias personas o sea lo compran entre varios y este lo dividen entre 4 o 5 personas y se arman un botiquín entre todos entonces está bastante sencillo ya ya con los parámetros que les di y este pues adelante esa es el primer la primera situación que hay que poner atención la cuestión de salud y en este caso el botiquín antes de mostrarles lo que es nuestra bolsa de herramientas les voy a mostrar el kit para ponchaduras de llantas de estos para parchar la esto lo compré de aquí en auto son me costó alrededor de 150 pesos y lo que incluye pues son las herramientas los gusanitos estos pegajosos el el cemento y una pequeña navaja este en dado caso de que quieran enterarse un poco cómo funciona en un vídeo posterior les voy a enseñar cómo se utiliza y bueno vamos a dar paso a lo que son las herramientas aquí está lo tenemos en una bolsita bastante coqueta que pues cabe en mi en mi motocicleta pues la abrimos y lo primero que vamos a ver es nuestra infladora de llantas esta yo la cargo en una bolsa ziploc ya que pues por cuestiones de lluvia o no vaya a ser se me vaya a mojar pero bueno es bastante pequeña tiene lo que es el la entrada universal para encendedor y está bastante buena seguimos viendo que tenemos y en este caso lo que yo tengo estos cinturoncitos te salvan la vida son de plástico no están tan caros y cualquier situación que tengas de de problemas de piezas o algo así los puedes amarrar con esto y te hace un parote tenemos w de 40 este es bueno hasta para la cadena o sea en una caso de emergencia hasta para la cadena te sirve perfectamente bien aquí también tenemos pues lo que es un desarmador este tiene sus puntitas que deben de estar aquí adentro esto es bastante activa este es bastante esencial ya que no funciona como matraca no o sea tú le cambias aquí y puede girar hacia un lado hacia el otro y con sus puntitas que tiene varias entradas esto nos sirve perfectamente bien para para los tornillos hasta tiene punta torx que es bastante buena para la cuestión automovilística este me pareció bastante coqueto también y es también lo comprende auto son parece como navaja suiza no bueno aparte de que es un martillo parece como navaja suiza porque nosotros lo vamos desarmando y tiene sierra hoy tiene por ejemplo pinzas de este lado o sea si nosotros quitamos esto nos sirve como pinza entre otras cosas no este está bastante útil tenemos lo que son pinzas tanto de punta como normales tenemos un pequeño periquito tenemos llaves allen estas también son bastante esenciales para la tornillería de la moto tenemos dados todos estos dados nos sirven perfectamente bien para para el desarmador que les mostré hace rato que es este todas estas puntas nos sirven para este entonces está bastante genial porque tenemos una herramienta multiusos esto te ayuda bastante aquí también una multi herramienta que es parecida a la anterior del martillo pero en este caso pues ya la la es la conocida por todos no tiene bastantes herramientas y su bolsita tenemos aquí pues parches esto no me no me no me beneficia a mí porque yo no tengo cámara pero bueno para cualquier persona que se le que se le ofrezca aquí guardo mis parches esta llave también es multi multi llave no o sea esta tiene varias medidas y estaba bastante buena tenemos una pequeña lamparita también y esta también te sirve bastante no esta es una cuerda que ejerce presión o sea con este ganchito y para amarrar cualquier cosa esto te sirve no y pues bueno eso es todo por parte de mis herramientas si ven pues no son muchas pero son esenciales no para cualquier suceso que tengamos desde nos pueda servir como vieron también la cuestión de herramientas pues es algo muy básico que yo tengo no sea es algo que yo he armado en tiendas de autoservicio he comprado distintas situaciones que a mi parecer me pueden funcionar igual venden kits de herramientas para motociclismo pero pues son bastante elevados los costos no entonces en este caso no me gasté más de quinientos seiscientos pesos y me armé algo que me podría salvar en una carretera como por ejemplo de lo de las llantas que les enseñe pues este nosotros no llevamos llantas refacción entonces esta es una solución bastante buena para poder reparar nosotros la llanta cabe mencionar que al usar la bomba de aire pues necesitamos tener la conexión de cigarro como de coche para poderla encender entonces en un vídeo posterior les voy a enseñar cómo es la instalación de ese aparato para poder prender la bomba de aire y así poder inflar nuestra llanta lo que hace es este vulcanizar la no no necesitamos ya ir a una vulcanizadora que no la revisen mucho menos ya está totalmente parchada es bastante confiable y seguro entonces esto yo lo comprendo auto son o sea lo venden en 150 pesos más o menos este este producto y nos salva de cualquier situación entonces es bastante bastante necesario comprar todo este kit para rodar seguros y más si nosotros rodamos en carretera pues este está bastante desagradable quedarse muy lejos de ahí pero bueno me despido no olviden darle un like y suscribirse igual que comentar qué tal les pareció este kit yo creo que es bastante funcional y compártelo también para sus amigos motociclistas ya que pues tienen que estar enterados todos de cómo podemos cuidar nuestra integridad y la de nuestro pasajero no? muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo